¡Suscríbete! 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 Que linda plaza, lo que es yo Que me llevas tentando ya demasiado Quedándome quinchada, no pasa por mirada Y bailando, no pasa por mirada Y me saco en un momento Que me llevas tentando ya demasiado Quedándome quinchada, no pasa por mirada Y bailando, 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 no pasa por mirada ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!